Para el Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno Estatal no es viable la propuesta de expropiar el bosque de la primavera porque no representa una solución al riesgo de incendios forestales en la zona. No, pues de poder si se puede, de que se debe, de que sea la solución en nuestro punto particular como gobierno del estado, no es el camino expropiar ni queremos generar un conflicto con los propietarios. Lo que se tiene que hacer es un área natural protegida, sustentable, que permita al propietario del bosque tener la oportunidad de vivir de su propiedad, que pueda tener la oportunidad de desarrollar al mismo tiempo que se cuida el bosque y que le permita a él tener un ingreso. A nadie le gustaría tener ahí mil o dos mil hectáreas, donde mi único compromiso es cuidarlas, que no les pase nada.